Me voy a sentar porque me... Séntate, séntate. Ay, sí, sí. Ay, Dios mío. Bueno, contame, ¿cómo fue tu experiencia con Evelyn von Broca? Soy doma. Sí. Ay, me encantaba eso. Ahora grabé con Campi hace poco. La travesura. La travesura, una nueva canción. Pero bueno, ¿cómo fue mi experiencia con Evelyn? Yo tengo que hablar de una experiencia positiva. Mirá qué bien. Está bueno, sí. Sí. En realidad, ella tenía... Yo agarré la época de ella de la bien casada, ¿viste? Ah, claro. Ella tenía su época de la bien casada. Pero agarraste la separación también. Después agarramos la separación. Agarraste los churrines, agarraste todo. Agarraste los churrines, toda esa época. Y ella es como... Lo dijo muy bien Ani. Es una chica así como que te produce fastidio. Ah, tú la decías nada más. Pero a raíz de qué. Cuando José hace las cámaras ocultas. Se cree feliz, se cree feliz. A raíz de que genera fastidio. Es lo que yo no logro entender porque nunca trabajé con ella. Por eso digo. Yo tampoco. No, ella se pone en una postura antipática siempre. Pero entonces a mí me era muy fácil quedar como la divertida. ¿Pero contaste algo de unos zapatos? Eso fue caro. Sí, claro. Me acuerdo. Nosotros sacamos los zapatos, sacamos la cena. En realidad nosotros hacíamos un juego al aire que a mí me divertía. Me era fácil quedar bien con ella. Porque ella tenía un rol muy antipático. Entonces me era muy fácil quedar bien. Que la gente me quiera más a mí que a ella. Claro. Y la única pelea que tuvimos al aire, que no fue al aire. Teníamos un canje juntas. De zapatos. De zapatos, muy buena marca. Y la dueña de los zapatos se quiso quedar conmigo solamente. Y ella me dijo, anda a hablar vos para que nos continúen el canje con las dos. Hasta íbamos bien. Sí. Yo le dije, no, a mí me da vergüenza hablar de canjes. A mí, yo acepto lo que me... Yo soy medio estarada para... Sí, sí, sí. No, 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 sí, sí, no, digo. Acepto lo que me diga. Dice, se me notará, digo, sí, sí, sí. No, me da vergüenza, Evelyn, me da vergüenza ir a hablar de zapatos, ir a pedir un par de zapatos por vos. O sea, me da vergüenza. Tenés que ir a hablar... Y me gritó, me gritó fuera del aire. Tenés que ir a hablar de los zapatos. No, yo no voy a hablar nada de los zapatos. Te quedás con los zapatos. No quiero hablar. Perdimos el canje, perdiste el canje, perdiste el canje. Yo no voy a ir a hablar nada, pero me gritó y nos dejamos de hablar y no nos saludamos. Chicos, es montaña, hablan pelito esto. Sí, es rusa. Claro, me gritó. Montaña, hablan por mis zapatos. Yo no hablo por los... Me da vergüenza ir a hablar de los canjes. Por ahí hablarías por los tuyos. Te hubieran dicho que no a vos y vos decías, ok. Ok, me da vergüenza ir a hablar. Ella es muy buena comerci... Sí, es canje, man. Es canje, man. Ella y Doman, los dos. Sí, es canje, woman. Sin sueldo. Ella tenía solo los canjes. Después no sé si lo habrá pagado. A mí me da vergüenza ir a hablar de lo que me da... Te damos este pan. Ay, gracias, digo. Viste, me da vergüenza. Veto también es bueno para los canjes. Sí, pero... Veto es bueno. No, vergüenza es robar, vergüenza es otras cosas. Pero no soy buena. Vos tenés que tener una vida comercial. Yo no tengo una vida comercial. Exacto, no tengo una vida comercial. No me sale. Entonces yo le explicaba eso. Ella me gritó, yo le grité. Nos dejamos de hablar. Hasta que cerca de fin de año... Llegaba a fin de año... ¿Y el aire cómo es? Nada, al aire estaba todo bien. ¿Cómo te llevas mal con alguien? Porque le pasan todos los... Pobre, ahora le pasa lo mismo. Está pidiendo condiciones que falta una. Falta una, condición importante. Una es que no estén todas contra ella. O sea, que por lo menos se dividan. Dicen que al principio del programa, antes de que se acabara, era hacer un sorteo. Para ver quién le toca estar al lado de... Y todos desean que le toque Goyarina. Que me toque uno, que me toque uno. Qué genial. ¿Cómo es trabajar con alguien que no te hablas? ¿Qué hacía? Llegaba, que sentabas... Es que ella estaba enfrente también. No, claro, ella estaba enfrente. Entonces yo no tenía ningún problema. Yo no soy muy cara dura, chicos. A mí no me da vergüenza nada para mí. Esos profesionales. Menos el canje que te hiciste algo. No, eso me da vergüenza ir a hablar en la parte comercial. Pero eso soy cara dura para el aire. ¿Pero la hablabas a ella al aire? Sí, sí, al aire la hablaba y la chicañaba. Y todo lo que no podía decir por el aire lo decía al aire. Yo me re divertí. Siempre me divertí mucho con ella al aire. ¿Y el resto? No, no estaban tan enterados de eso. Pero pregunto, no de esto. Pero digo, viste que acá es muy notorio. De hecho, es una de las condiciones que puso. Es que no estén todos en contra de ella o todas. ¿Pasaba también en Bendita que estaban todas en contra de ella? ¿O fue este caso particular en Lamb? Y un poco sí, estaban todas medio en contra. No me pregunto, señor juez. Lo que pasa es que ella se lleva siempre muy bien con el conductor. Con los jefes, claro. Es lo que decía ella. We are the champions. Ella dice que en los chat, por ejemplo, decían, vamos a tocar este tema. Y uno decía, no, no me parece. No, no vaya. Y decía, yo hago lo que dicen mis jefes, ponía. Y eso irritaba un poco a los demás. Como diciendo, que es chupa media. Eso pasaba también. Y bueno, pero chupa media siempre hay en la vida. Y bueno, pero se merece entonces que le pase lo que le está pasando. En Bendita está lleno de chupa media. No, pero en tu caso. Chupa, chupa. Y dale, chupa media. Dale, dale. Son todos chupa media. Oh, Dios, escucha. Pasa más ahí. Y es poco menos que... ¡Pasa más allá! No pasa nada. No pasa nada. Pasa con vos con Beto. Porque vos con Beto tenés una relación y nadie dice que sos chupa media de Beto. No, yo le digo cualquier barbaridad a Beto. A mí me acusan de chupamedes, yo digo cualquier barbaridad siempre a Beto, y él lo disfruta. Le gusta que le den un poquito. Él lo disfruta. Está cansado de los chupamedes. Sí, sí, él disfruta cuando yo le digo basta con eso, que no es gracioso. Sos resentida, me dicen. Pero Edith, ¿por qué Beto habla bien ahora de Evelyn si él la ha hecho? Evelyn, pero no la he hecho, ella cumple un ciclo. Bueno, mi vida. Es igual. Qué risa maligna que te salió. Eso diría un jefe. No es la bruja de ponad eso. No es la risa de ponad, ¿no? Esa risa así de mala. La risa de bruja. La risa de bruja es lo que con Panam, cuando es la risa de bruja. Todos tenemos que estar preparados para cumplir un ciclo, chicos. Nos va a pasar a todos. Obvio, somos todos prescindibles. Y sin menos yo. Vos también. Bueno, vos también. No quisiera decírselo. Y ella cumplió un ciclo, terminó su contrato acá. ¿Pero se fue mal o se fue bien? No, no se fue mal. No se fue mal. Pero vos dijiste qué suerte que se va. No dijiste, che, retengámosla. No, no, a mí me dio pena que se vaya. Yo tenía ganas de que se quedó. ¿Cuánto tiempo te dudaba? Porque por esta cosa de que a mí me rendía el personaje de ella. Era una buena cari seca, era una buena dupla para mí. Era un buen Lex Luthor de Superman. Claro, porque yo ahora, por ejemplo, le doy a Maglietti. Maglietti es divina. Además, en su momento, en el auge de la separación y todo, también estaba... No, Beto la ayudó a suavizar ese momento. Porque ella es fría, es una mujer fría. Beto la humanizó un poco. La humanizó. Beto inventó todo lo del pijama que ella agarra y cuenta ahora. ¿Que es mentira? Seguro que es mentira. ¿Eso le inventó Beto? ¿Qué es bueno? Es mentira. Pero ella lo cuenta como si fuera cierto. Porque lo tomó. Lo tomó y Beto la humanizó un poco con todo eso de cuando... Ay, ella viene con el pijama, no pudo salir el fin de semana. Ella le iba contando todo, él le iba haciendo la historia. Pero es una mitómana entonces. Pero bien, se le quedaba bien. Edith, es mitómana entonces. No, no lo llamaría a ti. Yo no agarro a lo que me cuenta. No sé. Y ahora lo incorporó a los... Eso lo llevó a tener. Y ahora no te va a decir era tu mentira. Pero eso la llevó a ser portada de chicos de gente, de cara, de todo. Estuvo en todas las rebutas. Preparado un tape con el origen de la pelea entre Janina y Evelyn. El origen vendría a ser allá a lo lejos, antes todavía de... En lo de Canosa. La hija. Vamos al... ¿De qué parla se habló? ¿De la época del bailando? Jesús, ¿qué tan lejos? Ah, del bailando. Cuando dijo la taradita de tu hija. Sí. Bueno, le va a pegar. Porque ayer pasamos, pero no pasamos la nota que nosotros habíamos conseguido en este show con las cámaras exclusivas, donde veíamos donde... Luis Piñeiro Magaldi, creo que le puso el micrófono en ese momento. Magaldi. Y la siguió por todos lados. Acuérdense que la habían eliminado a Evelyn. Janina estaba chocha. Y ahí donde la gana le dice, te metes con mi hija, ¿no? Y te arranco la cabeza. Acá él se le prendió el cuello. Sí, le muerdo el cuello. Y tenía toda la razón del mundo para estar enojada. En ese momento sí, Evelyn, porque le habían dicho algo a su hija. Que aunque tenga 14 años o 18, si hablan mal de una hija, vas a saltar. Igual la hija se defendió mejor que Evelyn, ¿eh? Más inteligente. Sí, sí, sí. Claro, la hija... Siempre los hijos son más inteligentes que nosotros. Nos han superado, sí. Y ahí lo demostró. Veamos la génesis. Sí, después quiero la tercera condición que puso. Sí, obvio. Y ahora son dos. La primera, disculpas públicas de Janina La Torre. Todas estas son las condiciones que puso Evelyn con Broche a Mandarina, la productora de LAM. Le dijo, quiero disculpas públicas, quiero que no sean todas contra mí. Y la tercera dice que es desopilante. No, no, la tercera es importante. Ah, me equivoqué la adjetiva. Y abarcaría. No, no, desopilante. Dentro de todo es lógica. Es lógica. Aumento de sueldo, pido. No, no, no. Ah, no. Muy bien, veamos entonces... Conducir con Ángel. Veamos entonces lo que pasaba en Bailando por un sueño cuando se peleaban Evelyn y Janina La Torre. Mirá. La pareja que se queda en el Bailando 2014. ¡Martín, Liber, Mariano, Laura López! Se va Evelyn en esta noche y ovación en el estudio. Se queda Martín, se va Evelyn finalmente. No está contenta por la cara, digo. Y no, porque haber criticado al jurado, indudablemente, tuvo represaria. La maldad siempre pierde. ¿Por qué criticaste al jurado? Sí, si no me hubieran salvado. ¿Me pueden sacar ese payaso que hay ahí atrás, reventado, que habló mal de mi hija, por favor? ¿Estás escuchando, Jani? El payaso reventado te acaba de decir. Ay, pobre. ¿Estás mostrando la cola? Claro, porque tengo algo para mostrar, decirle. Básicamente, quien ha tomado las decisiones es el público. Debe irnos a ver. Se ve que la gente no las quiere. Estoy contenta de volver ya a mi casa. Esto se me ha sido muy difícil. Arranqué a las 6.50 hoy. Mirá, la dice que nos pagáis 6.50. Me parece una injusticia de parte del jurado haber salvado a una participante que no bailó porque se peleó con su bailarín, porque entonces me hubiera hecho yo la rata. No, no es porque se peleó. Me hubiera hecho yo la rata y yo... ¡Qué horror! ¿Qué mentiró? Señores, un gran aplauso para Evelman Flock y un gran aplauso para el señor Martín Lieberman. Dejo a mi hija y te reviento a palos. No, 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 no. ¿Qué le dijiste a Janina? ¿Cómo te vas? Buena. ¿Estás enojada? No, yo jamás me enojo. Me enojo cuando se meten con mis hijos, cuando se metieron. ¿Verdad que Janina se burlara así de vos? Se burló de mis hijos y nadie hizo nada. Solo una cosa, se acaba de portar mi contrato con Ideas del Sur, terminó, finiquito, acá terminamos. ¿Pero te vas más con la p... ¿Vos no querés hablar conmigo? ¿Es enojada? Estoy cansada, tengo sueño Triunfa la maldad Triunfa la maldad Pero no, no importa Tengo muchos años de periodismo todavía por delante ¿Por Janina esto? Sí, lo digo por Janina Nada más que por Janina A ver si me pido con mi hija ¿Te enojó el festejo? ¿Qué es lo que tenía? Sí, sí, pero bueno ¿Se burló de vos? Obvio, de mi familia Algún día contaré lo que pasó en mi familia Así que no importa, chicos Yo vuelvo mañana, soy periodista de vuelta Hoy estaba hablando Bueno, dejaste de serlo, estuviste Ya está, aceptá también que yo no quiera hablar más Y hasta acá llego, ¿vale Nico? Está bien Bueno, dice Evelyn Emojada en este momento tomando el ascensor No haber sido eliminada del certamen Hicieron el ascensor, se iba a parar de su casa Realmente enojada en esta noche La pareja eliminada de Evelyn Monbroke Que se fue muy, pero muy triste y enojada Con Javier Lacan Ahí teníamos el origen de la pelea Y ahora decíamos a presentar a Bertona A Fernando Bertona En este segmento que vamos a llamar Enterremos a Evelyn Ay, sí, che No, no, no somos parte No, no Ahora vamos a hablar a Bertona Vamos a escuchar la palabra de Bertona Que la tuvo todos los días ensayando Levantándola, haciéndole de boulé Además en el bailando, bienvenido, Fer Hola Un aplauso para la palabra de Bertona Y además te tocan todas Es horrible No sé eso, no Muy bien, muy bien, muy bien Gracias a Dios Qué suerte ¿Cuándo podés bailar? Cuando quieras Ya podés Ya Ah, o sea que este año bailando podés estar perfectamente Hay que leer Estamos un compañero, Fer Por todo el apoyo y todas las cosas Muy bien, bueno, nos alegramos mucho Me parece que estuvo en la columna, era el problema Sí, la cervical sin problema La cervical, estuvo complicado Era una operación dura De tres horas, salió todo genial ¿Hace cuánto ya? Octubre del año pasado ¿Cómo pasa el tiempo? No, y te repusiste rápido Sí, sí, sí Porque aparte llegué para hacer la temporada y todo Así que feliz Qué bueno Fer, contanos Pero bueno, tu salud no nos importa Recordemos Claro Eso no No vino el tema No vino el tema Quiero recordar con toda la gente que bailó, Fer Yo me lo acuerdo con Larisa Riquelme En aquel teléfono que Larisa nunca apareció Bueno, yo me banqué todas Todas ¿Quién pasa? 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 Sol Pérez, Larito Ah, te tocaron buenas, digo Yo pensé que te hubieran tocado Larisa ¿Todas con un carácter? Con un carácter complicado Sol Pérez, Larito ¿La peor de todas cuál fue? ¿Qué me decías? No, bueno ¿La mejor? ¿Cuál fue la peor? No, es una cosa No, no, no No te voy a poner ese compromiso Porque es horrible lo que te acabas de preguntar Vamos eso No, no podés preguntar Eso está muy mal Con eso también baile para acá Eso también Por eso Pero vamos de una cosa Un ratito Vamos a empezar de la mejor para abajo ¿Quién fue la mejor? No Todas Todas fueron buenas, mira Ay, por favor Bailé Además ahí hubo No, no, no En tema de bailar De baile, de baile Con Sol Porque el primer año Arrancó con todo Y la rompimos Así Bueno, la gritó también Como una bailarina Sí, también Modestia aparte La rompimos Con Ailet también Sí, sí, sí Está hablando de más de La más complicada No, no, mamá La más complicada ¿La más complicada? ¿Eso qué bien? ¿Cómo la diste vuelta? La abogada hot ¡Oh! Me faltó esa Chicos, se ganó el cielo Este chico ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hiciste el carruaje? Sí, yo era un caballo Ay, esa cosa bizarra Que nadie sabía que si éramos caballo Éramos No sabían que eran Qué bizarraada eso, chicos Ahí o éramos No tenés eso Para poderlo buscarlo en YouTube Por favor Una bizarrera total Yo creo que Nos mirábamos todos en el estudio Y yo creo que ¿Qué está haciéndote esta mujer? Sí, una bizarrera total No se entendió mucho ¿Qué querías? No, no se fue Dios Nosotros tampoco Fue tan divertido Sí No, fue la peor Porque le decíamos pie izquierdo Y movió el brazo Ah, claro En ese aspecto Peor que Evelyn Porque a Evelyn le costaba Sí, le costaba a mi vida Ella quería, pero costaba Sí ¿Cómo fue como compañera Evelyn von Broca? Y no la conocí mucho Porque tuvimos dos galas Pero lo poco que duramos Bien, con nosotros Yo estaba escuchando cosas Y yo, ah, esa es Evelyn No sabía Ustedes eran tres El coach, Evelyn y vos Tenían muchos paralelos sin ella No, no teníamos Solo en el grupo Porque no quedan dos nomás Claro, claro Solo por eso Solo por eso O sea, a la segunda gala ¿Ella se fue? No fuimos En el clásico Pero el clásico fue tremendo Lo del clásico fue una cosa Claro ¿La podemos ver bailando clásico también? No, no, no No, no La verdad es que nunca tuviste una No, no, no Iba a horario Ensayaba las tres horas Que había que ensayar Ah, eso sí Ella es muy alemana Lo que pasa es que es un ámbito también Que ella no tiene conflicto Porque ella supuestamente Tocaba de oído Era visitante Y quería aprender Digo, no, no Sí, por eso las ganas Pero le faltó tiempo Muy poquito Dos galas Es poquito Con quilo, niña Lo está diciendo, ¿no? En cuanto a este Empezaba a tener un poco más De protagonismo Chao, ahí Olvídate Igual se mataban Jani y las dos Se mataban, claro Se mataban ¿Y vos cómo vivías eso? No, nosotros siempre lo vivimos de costado Sí, uno lo vive de costado Porque como que no nos metemos Porque sabemos el origen de eso Quedás afuera Sí, quedamos afuera No, y además te metés Y no salís bien No, porque aparte Viste, te hacés tan compañero Que la querés defender Y vos después llegás a un punto Que decís, no, no, no Claro, además era como entre Godzilla y King Kong ¿Viste? Sí Ajá Con Quique nos íbamos, chao No, no, no Acá está Ponelo, por favor Ponlo un poquito a pleno eso Esto fue la bizarrera más grande de la historia De los 30 años de Showmatch No me acuerdo Este, ponlo con música Ponlo todo bien Por favor No, no Genial ¿Era ritmo libre o era videoclip? Era ritmo libre Ritmo libre Mirá que cosas lindas para hacer ritmo libre Era música de Talía La música de Talía Sí, porque ella la quería cantar Y ella hizo la playback Ay, claro, porque ella cantaba Porque ella cantaba la realidad La playback no decía playback Ella decía playback No, decía Desde esta noche te extraña en mi habitación Desde esta noche te extraña en mi habitación Desde esta noche te extraña en mi habitación Claro Pero así hacía ella Ella hacía así Y a mí me decía Vení, Fer Decía que como abogada es buenísima Decía que como abogada es impresionante Compensa, compensa Que no te vean las tiquis, pobre Ahora que las tiquis Sí, ahí vean las tiquis Ponelo, ponelo Exclusivo Hay que ver Pero parecieron los manos Mertona, ¿cuál sos vos? El de... Ahora el que está a la derecha Ay, Dios Ahora la izquierda Era Lady Godiva Ella estaba chota Exclusivo Hay que ver Esta es la voz de ella ¿En vivo o playback? Era una pista Una pista era Vaya, qué movimiento Sí, la pista era bailando ¿Y ahí quedaron eliminados o no? Ahí quedaron eliminados, claro Nosotros no sabemos con qué taparlas En vivo No sé si no No sé si no No sé si no No sé si no Ay, la Le pusiste garra Ella va por cualquier lado Mirá a las chicas de atrás Mirá a las bailarinas Por favor ¿Se supone que la coreo era de los tres la misma? Claro ¿No se entendió? Bailaba mejor que el playback que hacía, eso seguro Sí No te sabría decir, ¿eh? Aparte nosotros nos pusieron pelos para hacer como caballos Una cresta Igual ella tenía un carisma A mí me encantaba Ella era ingenua ¿Viste? Bailaba lo que quería Mirá Moria, Moria muere Moria no puede creer Para ser abogado no puede ser muy ingenuo De verdad Ingenua a nada ¿Eh? Ingenua a nada Para ser abogada ya Alineada Nosotros rellenamos con todo Mirá, ¿ves? Che, el playback que estaba ensayado Ese lo cantó ella No, no, es tremendo El peor del baile Ella lo hizo y Se ve que se olvidó A la hora de la vida Cuando llegamos a la abogada hot Es impresionante Cuando tenés que hacer una coreo No, te tengo esta Por ahí te olvidás de mover la boca ¿Cómo me parece la abogada hot? Que me olvidé completamente Porque era todo el quilombo Muy bien, muy bien Muy bien Bertona Pobre Porque mucho había aparecido Con el tema de López De los bolsos de López Claro Y ella salía a todos los programas Cantando Estuvo en el programa de América De Sábado Tropical Yo la tuve también En Infama Venía un montón Hicimos musical Presentó su videoclip El videoclip Ella estaba sentada Sí, con el caballo En su videoclip Aceitadísima Re lindo Sí, sí, re lindo No, no, pero Digo No, no Se ríen Un videoclip producido Muy lindo Sí Sí, sí Con una producción Con la cara de Bertón Si buscan el videoclip Está ella divina Aparece Thalía en el videoclip Bueno, creo que Bueno Thalía se está mandando Thalía se acaba de suicidar La carta documento Thalía Conde 70 Pueden mandar la carta documento Thalía Creo que fue disco doble platino El disco de ¿De quién? ¿De Thalía? No, no, creo que no No, no De plástico De tetos Fue doble platino Bueno, buena compañera entonces Sí, sí, sí Muy buena compañera Tranquila Por ese horario Todo correcto No te dio tiempo Sí, no No nos dio tiempo A conocerla bien Por eso yo escuchaba Que digo No, no puedo creer Esa es Evelyn No, no, no Y por ahí también Tiene, digamos Como sus ¿No? Sus cosas Esto que decía Fer Por ahí entre mujeres Se lleva peor O con alguien que sobresale más ¿Qué sé yo? Cada uno Puede ser, sí, sí Totalmente Ella debe tener gente que la quiere Con la que se lleva muy bien Sí, sí, sí Siempre llevaba gente al estudio Y todo, amigos Y cuando fue lo de la hija Que pasó todo esto con Janina Ah, claro ¿Vos estabas ahí? Sí, estábamos ahí Sí, sí En ese momento Fue feo creo que El momento que con Kike Vimos todo eso Que nada Kike el coreógrafo El coreógrafo Perdón Que vivimos la situación Y nada Esa es verdad En ese momento fue ¿Qué hablaba eso? Sí, sí, sí La viste mal genuinamente Sí, sí, no Esa se veía que estaba mal Pero nunca Como que no nos metía a nosotros Decía No, no Es un problema mío Y ahora la hija desmintió Haberle estado sacándole fotos A Diego Latorre ¿Vos viste algo de eso? No, no, no No, no No mostró nada Ni no me dijo nada ¿Por qué le sacaría fotos a Diego Latorre? No sé, pero Janina dijo esto O sea, o mintió Janina O mintió la hija ¿Por qué la no se contó? Puede ser que alguna se equivoque ¿Qué piensan? Puede ser que Janina vio algo Y que no fue así Sí, sí, sí Puede ser que se haya equivocado Por eso le estoy equivocando La que no se equivocó Y esto vamos a ver un video maravilloso Que tenemos para ofrecerte ¿A mí? Sí Que a la distancia es gracioso Pero en ese momento la pasamos muy mal Cuando Edith Hermida Más conocida como la que tengo acá al lado Se peleó en vivo en este sello con Janina Latorre Y abandonó el móvil de Janina Latorre Fue algo maravilloso ¿En serio? Pero no te peleás con nadie vos No, no me peleo con nadie No, se pelea No, ella se no me No, yo estuve muy mal Porque Janina estaba enojada conmigo Pero quiero decir algo Quiero decir algo Quiero decir algo Me mandó un Whatsapp este fin de semana Janina ¿Qué? ¿En serio? Sí, en serio Se confundió Me puse récord Termina el periodista ¿Y qué te puso? Me puse re contenta cuando me puso Hola, Edith ¿Estás? ¿Soy Janina? ¿No te dio miedo? No, no, no ¿Y yo no la tenías agendada? No la tenías agendada Soy Janina ¡Ah! Dije yo ¡Janina Latorre! ¡Me escribió! ¡Ah! ¿Y qué quería? Porque a mí me encanta Janina Me encanta Lo disimulás muy bien igual Bueno, en esa época no te encantaba nada Pero a mí me encanta lo que hace Yo la escucho en la radio Pero en esa época Labardeabas mucho en el 2014 Decías que cómo trabajaban los de Feynman Bueno, ahí está Que cómo hablaba de espectáculo La pelea Pero, pero, pero Yo, pero, pero Me dejaste el pie Porque justamente la pelea se originó Porque ella empezaba a trabajar con la nata Sí ¿Yo trabajaba con la nata? Claro Y ella dijo ¡Eh! Es un periodista en serio Hay que poner No sé qué Se enojó Y miren lo que pasó en este show Antológica esa pelea Después de haber Pero no le estuvo grabado Disculpa a la casa Janina No Edith, vos siempre decís que a nadie lo quieren También te molesta Sí El otro día te escuché Que decías A mí no me quiere nadie también Que quién es mi sponsor Que por qué estoy en Radio 10 Me llamaron y estoy laburando No, bueno Eso es otro tema Yo no, no es que tengo envidia ni nada Y bueno, pero por eso todo se mezcla Simplemente yo hice un comentario Yo no molesto a nadie Entiendo que no te guste Pero por ejemplo Yo estoy locutora Claro, somos córregas Me da la sensación Que a veces sienten Que de espectáculos puede hablar cualquiera Y yo no tengo la culpa Claro, no Yo sé que no tenés la culpa Quizás las personas Cuando hicieron armar una mesa Yo entiendo Que una radio La radio es como un momento Es un lugar como Sagrado A los que somos locutores Me da la sensación Que claro Que cualquiera puede hablar de espectáculos Porque para hablar de policiales Ponen a una especialista en policiales Para hablar de Política Política Ponen a una especialista en política Y en espectáculos Ponen a cualquiera Janina Yo la escucho Y no tiene No me puede dar una devolución De una película de un cine Una crítica de teatro Si puedo Sabías que soy casi licenciada En Historia del Arte En Radio 10 No me piden eso Te estás equivocando Claro, no, evidentemente Están buscando otra cosa Están buscando rating Están buscando otra cosa Yo espero como oyente de radio Como gran Como digamos una oyente Yo escucho todas las radios Todos los días ¿Qué tiene que ver? Estás diciendo la papá Bueno, pero te lo estoy diciendo Como mi opinión Janina Yo te digo mi opinión Como mi oyente Yo espero Como un mita de espectáculos Una persona que me puede dar Una devolución de teatro Ahí te salta la bronca Que me tiene Gabriel García Márquez No es bronca Yo sé más que vos De Gabriel García Márquez Y que me pueda decir Quién fue Gabriel García Márquez Eso, nada más Yo como oyente de radio Quiero eso Eso fue lo que dije ¿Te gusta o no te gusta? Es mi opinión Como oyente Bueno, te guste mucho más Que vos de Gabriel García Márquez Me faltan cuatro materias Para recibir mi licenciada En Historia del Arte No se trata de títulos Y en la radio Y en la radio No quieren eso Me pidieron No quieren estrenos No quieren cine No quieren teatro Quieren otra cosa Me pidieron un contrapunto Con Feynman Vos no me podés decir a mí Que no tengo contenido Para hacer mi trabajo Porque te estás metiendo Como un trabajo No, no, no Yo no te hice ninguna No, no, no Yo no hice ninguna acusación Porque aparte vos sí Llevas y traes Porque yo a vos Te he escuchado hablar Mierdas de Evelin Y doy por terminado La conversación con Uy Se levantó No lo puedo Igual hablar mal Edith Edith No te invitamos más Edith Está terminado De García Márquez Y la p*** que la parió Y sacame el micrófono Está bien Nico Saca el micrófono Vaya 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 Desde que Beto Se peleó con Janina Ustedes la tratan mal No Pero no es eso Un segundo Janina nada más Esa envidia Resentimiento Y competencia ¿Qué se mete con mi laburo Edith? Que no opiné de ella Janina Janina Un segundo Nada más Te quiero Nada más Janina Un segundo Me gustaría saber Qué opina el perro Que dejó tirado Edith En la ruta Otra vez con el perro Estás hablando Pau Estás hablando Pau Y pose Que me cansé Me cansé Chicos Genial Genial Qué archivo García Márquez Cobre el Gabo Cobre el Gabo Cobre el Gabo Pero para Pasó algo interesante Durante el tape Que dijiste Que me gustaría Que lo desarrolles Que yo Que no pienso Como el O sea Me escucho a mí hablar Y hoy yo no pienso Como esa Ya no pensás Como en aquel momento No tendría esa discusión Ahora con Claro No tendría esa discusión Porque yo Viste Yo no resisto un archivo Pienso distinto Muy bien la gente cambia No cambio Todo el tiempo Todo el tiempo voy cambiando Pero porque si era Yo la escucho en la radio Me encanta lo que hace Ella recién empezaba en la radio Y yo Tengo que reconocer Que a veces Soy como un poco celosa Con el tema de la radio Y entiendo que Hoy por hoy La radio pasa por otro lado Se está reinventando Busca figuras de la tele En radio Y ella hace un muy buen laburo En radio Eso ya lo sabías No en ese momento No lo sabía Te daba celos No Yo lo que te quiero decir es Vos ya sabías Por qué la contrataban a ella Pero estabas cuestionando eso Lo cuestionaba como oyente Hoy como oyente Soy distinta Y entiendo que ha cambiado Y que está cambiando Lo cuestionaba Yo se lo explicaba a ella Era una crítica Que yo estaba haciendo Lo cuestionaba como oyente ¿Entendés? Por ejemplo Por otro ejemplo Laurita Empezó en una radio En Vale En Vale Y yo dije ¿Qué hace en Vale? La verdad yo lo pensé Y horario central Y yo me decía ¿Qué hace? Que combate Que baile ¿Qué hace en la radio? En la radio estamos nosotras Y la escucho Y digo Mira qué bien Laurita en radio ¿Me entendés por qué? Porque cambié de opinión Pero yo misma la escuché Porque dije A ver qué hace esta en radio A los actores Actores de método Que han egresado al conservatorio Cuando entra alguien A actuar Que no estudió mucho Y hace teatro Hay una cosa con la radio Para los locutores Claro Pero yo no pienso igual Es como un templo Claro Y bueno Hay que acostumbrarse A que por ahí Claro Pero hay una diferencia Porque el actor Tiene que actuar Y tiene que seguir Demostrando Que es bueno o no En eso Que hacen todos Lo mismo Pero acá Hay otra cosa Porque ella te lo explicaba Yo no fui a hablar Ni de teatro Ni de cine Voy a hablar de otra cosa Y eso es lo difícil De aceptar ¿De qué otra cosa Hay que hablar? ¿Entendés? O sea Que la radio caiga en eso Que se hable de cualquier cosa Claro En vez De una especialidad De lo que te daba la radio Ah Claro Pero creo que se está reinventando Por eso hoy pienso distinto A la edit de ese tape Yo no pienso igual Muy bien Para igual lo contaste Para qué te escribió Janina Janina ¿A después que eres? ¿Todo lo que te hace? ¿Todo lo que te hace? Escucha ¿Todo lo que te hace?